¡Seguro! ¡Bueno! Mía, soy Miguel Bueno, ¿a ti qué te pasa, eh? O sea, ¿qué te crees? ¿Qué te crees para irte sin despedirte de mí? ¿Me tienes aquí esperando todo el día? ¿Como si fuera tu tarada o qué? No, no, mía, mía, por favor, escuche ¡No, Miguel! No quiero oír nada, fíjate, nada No quiero oír absolutamente nada que venga de ti ¡Bueno! Yo no sé quién eres tú, pero por favor, pásame al estúpido de Miguel, ¿sí? Gracias Mira, niña idiota, tú lo único que tienes que saber Es que tenemos a tu chavo, ¿cómo ves? Y él no va a salir de esta si tú no cooperas con nosotros, ¿me entiendes? No, no, ya, no esté jugando, ¿sí? Por favor, pásame a Miguel, ¿dónde está? ¡Mía, no le puse a tu chavo! ¡No, chúchate, chúchate! ¿Qué dices? ¿Que no deja hoy nada a este baboso? Ay, no, por favor, no No, no le hagan nada, por favor, pásame a Miguel Mira, ¿sabes qué? Lo primero que vas a hacer es quedarte calladita Porque si alguien se diga a enterar que tenemos a tu noviecito Usted va a quedar como... Como la esposa Virgen Como la echa pa' acá Señor, señor, por favor, se lo ruego, se lo ruego No le haga nada Dígame dónde está, por favor, señor Mira, ¿sabes qué? Y me se te ocurra avisarle a la tira, ¿eh? Porque si no, tu noviecito, pues sí se la puede pasar de verdad muy mal Así es que tú decides, ¿no? O sea, ¿cómo quieres ver a tu chavo? ¿Eh? ¿Enterito? ¿O como la lotería? En cachitos, ¿no? Buenos besos, no me extrañes Ay, no Mi amor, ya se te llegaba a pasar Mi amor, no te preocupes ya Lo importante es que estés bien, ¿ok? Pero es que ¿por qué te tenían aquí en este lugar tan horrible? Mi amor Ya pasó ¿Ok? ¿Qué te pasa? Estás temblando Miguel, es que tenía tanto miedo De que te hicieran algo que ya no te iba a ver Mi amor, pero ya pasó ¿Qué? ¿Qué pasó? Que no sabes cómo me la pasaba rezando todo el tiempo Tenía muchísimo miedo Pero... Mira, cuando... Cuando yo estaba con estos tipos Yo me di cuenta de muchas cosas porque Hubo un momento en el cual yo pensé que ya no iba a salir de ahí No digas esto, por favor No Es que cuando yo estaba ahí yo me di cuenta de que... Hubo algo más fuerte Tenía más miedo a... A otra cosa que morirme ¿A qué? A no volverte a ver Voy al colegio y... Y te veo aquí conmigo y siento que todo fue una pesadilla Que nada pasó Pero después me acuerdo que... Que estabas con esos tipos Y que te pudieron haber matado Mi amor, mi amor Mira, yo sé que es difícil Y va a ser difícil olvidarlo Pero... Pero mínimo hay que tratar ¿Ok? ¿Sí? Sí Ya no quiero pensar en las cosas feas Pero... Lo que sí hay que pensar es el bastón Porque él se portó súper bien conmigo Yo no sé qué hubiera hecho sin él Te apoyó, ¿no? Sí Sí, aparte... Me ayudó a que nadie se enterara ¿Cómo? O sea, nadie se enteró Ni tus amigas Ni nadie No, porque... No, porque... Los señores esos... Me decían que si yo hablaba te iban a hacer cosas horribles Y Gastón me ayudó Mira, yo... Yo no... No pensé que Gastón me fuera a apoyar de esa manera Y pues... Sí voy a tener que agradecérselo en algún momento Miguel, pero tienes que estar convencido Porque él se... Se arriesgó muchísimo por ti Mira, no te preocupes Yo voy a... Voy a poner una buena cara Cuando lo vea Ok Cierra los ojos hasta que yo diga Ok Ya ¡Sorpresa! ¿Qué? Sorpre ¿Te gusta? Sí, pero pues es un chorro, mía Tú no vas a tener que ayudar ¿O qué? No, yo estoy a dieta A partir de hoy empieza una nueva Oye... ¿Qué? Tú eres el que se tiene que reponer Porque estás muy braquito Pero mía, si nada más flungues Como para un chamaco desnutrido No importa Para mí fue como una eternidad Tienes que comer mucho Bueno, aunque primero me enojé mucho la verdad, ¿eh? ¿Por qué? Que yo pensé que te había sido sin despedirte de mí Ay, mía, ¿cómo... ¿Cómo crees que yo puedo hacerte algo así, eh? Pues sí, porque me dejaste una carta toda fea Y que no me mandabas ni besos, ni abrazos, ni nada Bueno, ¿cómo querías que te mandara besos y abrazos Y tener una pistola en la cabeza? Ay, no, bebé Ay, yo no lo había hecho Perdóname ¿Perdóname? Te perdón Bueno, no sé Si te voy a perdonar Es que tú desconfiaste de mí Eso sí, no me parece No, no, no Yo no lo voy a volver a hacer nunca Perdóname Te perdón ¿Sí? ¿Seguro? Pues ¿Sabes qué es lo que pasa? Y creo que es mi punto débil que Cada vez que me ves así Ya El corazón suena a ver ¿Qué? Y te iba a hacer Te puse tan nervioso Bueno ¿Pinkie Promise? No lo podemos dejar así No, haz Tinkie Promise No te doy nada No te doy nada ¿Pinkie Promise? No, espero que no me vean nada Es tan sencillo que no sé cómo explicar No te doy nada